Hola a todos soy Manu y bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy vamos a hacer una nueva receta de muffins keto estos van a ser de mantequilla de maní y chips de chocolate espectaculares fáciles y macros que les van a encantar están listos estos son los ingredientes una taza y cuarto unos 125 gramos de harina de almendra si no les queda fácil conseguir harina de almendra el mejor sustituto es la harina de semilla de girasol simplemente tienen semillas de girasol la procesan y listo se comporta muy parecido en el horneo y tiene una consistencia y macros muy parecidos un tercio de taza de monk fruit o su endulzante en polvo favorito una cucharadita de polvo para hornear más o menos unos 4 gramos algo importante con el polvo de hornear es revisar que no esté vencido yo sé que esto suena obvio con todos los ingredientes pero a veces el polvo de hornear como es un ingrediente que usamos tan poco podemos tener el mismo tarro a mí me ha pasado hace cinco años entonces asegúrense que aún esté dentro de su fecha así los productos van a crecer de la forma adecuada sal dos huevos importante que estén a temperatura ambiente en general siempre que una receta digamos que de horneo de pastelería o panadería pida huevos asegúrense que estén a temperatura ambiente así todo se va a emulsionar más fácil un cuarto de taza de mantequilla de maní el maní ocasiona un poco de polémica sobre todo para la policía keto porque técnicamente el maní no es una nuez de hecho es una legumbre de la misma familia de la soya incluso es un poco inflamatoria sin embargo en mi opinión personal y mi uso personal para mí es adecuada para la dieta keto ya que sus macros son muy amigables y aparte de eso normalmente en muchos países de latinoamérica es mucho más económica que otras nueces sin embargo si es algo que se debe usar con moderación un tercio de taza de leche de almendra importante que sea sin azúcar media cucharadita de extracto de vainilla un cuarto de taza de chips de chocolate sin azúcar hay varias opciones la primera si se les dificulta conseguir chocolate sin azúcar o bajo en azúcar lo pueden omitir igual los muffins quedan buenísimos la segunda es bueno hay en muchas en muchos países pueden conseguir los chips de chocolate de varias marcas ya que vienen sin azúcar este de lily's es buenísimo y hoy en día se consigue sobre todo en eeuu en cualquier supermercado yo acá en colombia las compro por internet en thrive market o también pueden usar un chocolate ya sea 100% o 90% en barra y picarlo en pedacitos lo primero que voy a hacer antes de comenzar la masa es prender el horno a 350 grados fahrenheit 180 celsius ahora algo que no mencioné de la mantequilla de maní pero es súper importante es que la mantequilla de maní sea natural sin azúcar y sin ningún aceite adicionado ya sea que ustedes mismos la hagan en su casa simplemente procesando maní y listo o busquen una marca en donde el único ingrediente sea maní o máximo maní y sal no debería haber ni azúcar ni ningún otro tipo de aceite así nos aseguramos que es de la mejor calidad posible y nos ahorramos también gramos de carbohidratos que pueden venir venir del azúcar y que no necesitamos entonces lo primero que voy a hacer es poner la mantequilla de maní en un bowl tengo un bowl un poco más grande de los que uso normalmente a ver si superamos lo de usar bowls muy pequeños y lo primero que voy a hacer es mezclar la mantequilla de maní con el endulzante por por lo menos un minuto cremarlo bien y agregar después un huevo a la vez listo como vemos hay una masa bien emulsionada y esto ayuda un montón lo que les decía que los huevos estén a temperatura ambiente en este momento voy a agregar los otros ingredientes líquidos que son la leche de almendra extracto de vainilla mezclo bien y agrego los ingredientes secos la harina de almendra polvo de hornear sal lo último por agregar es el cuarto de taza de chips de chocolate y estamos listos para poner en los moldes listo nos salen exactamente ocho muffins y ahora que el horno ya está listo los vamos a hornear más o menos 15 minutos a 180 grados celsius eso fue todo super fácil y rápido muffins keto de mantequilla de maní y chips de chocolate espectaculares muy fáciles de hacer y para mí la combinación de mantequilla de maní y chocolate puede ser de las mejores del mundo espero que haya quedado claro la pequeña explicación que di sobre la mantequilla de maní si aunque a veces es polémica en que bueno tú tomas esa decisión yo la consumo ya sea en moderación en recetas o de vez en cuando para ponerle alguno de mis platos o algo en todo caso esta es tu decisión si tú de ninguna manera quieres comer una legumbre como es técnicamente el maní cámbialo por mantequilla de mantequilla de almendra o mantequilla de alguna nuez te van a quedar muy bien lo importante escojas la nuez que escojas o maní es que sea solamente el maní o solamente la almendra o solamente la macadamia evitemos que tengan esos aceites vegetales que eso sí que es súper inflamatorio y mucho menos que no tengan azúcar entonces nos salieron 8 muffins de buen tamaño acá les voy a dejar los macros por muffin que es una porción y acá para la foto ya abrí uno los chips de chocolate son pues la verdad moderados no está lleno lleno de chips de chocolate si ustedes le quieren poner más adelante los macros es con la cantidad que yo usé me gusta de estos muffins que queda una corteza relativamente firme pero por dentro la verdad son muy muy suaves si se dan cuenta en la receta no usamos ninguna grasa pero la grasa viene de la mantequilla de maní entonces voy a coger un pedacito una súper suave lo aprovecho wow qué espectáculo del y del y del y de verdad espero que hagan esta receta cuéntenme en los comentarios cómo les quedó y si es tu primera vez viéndome bienvenido muchas muchas gracias por estar acá me encantaría que hoy en este momento te suscribieras a mi canal no te demoras nada y me apoyas un montón haciendo clic en ese botoncito ahí está va a cambiar de color muchas gracias y activa la campanita de notificaciones así youtube te va a avisar cada vez que suba un nuevo vídeo ya sea que estés buscando información iniciando esta dieta o estilo de vida o tal vez seas como yo lleves años comiendo de esta forma se te acabaron las ideas no te preocupes para eso estoy yo dos vídeos diarios todos los días me encantaría que hicieras parte de esta familia acá en esta receta como los que usamos harina de almendra ya saben cuál es el sustituto pero si están en colombia y no saben dónde comprar arena de almendra yo siempre la compro en la página de evitar abajo les dejo el link tienen envíos nacionales a todo colombia y si quieren comprar usando el código manu 10 tienen 10% de descuento todas las veces que compren de verdad ilimitado lo cual está bien bien chévere gracias si ya haces parte de este canal gracias por ver un vídeo al día los dos vídeos un vídeo al mes sea como sea es gracias a ti que este canal existe y que ha crecido entonces por favor continúen compartiendo estos vídeos haciendo las recetas que es lo más importante y dándose esa oportunidad de tomar el control de su salud por medio de la comida si les gustó el vídeo denle like y nos vemos mañana chao